Hola amigos, ahora tengo el honor de estar con Daniela González Collazo Con Serrat Salen Martín Mucho gusto chicas, bueno me podrían contar un poco sobre cómo va a ser su vestido porfa Pues el mío yo creo que voy a querer uno sin, o sea como más strapless Sí, así Yo la verdad todavía no tengo idea de cómo lo quiero ¿Ni la menor idea? No Ya encontrarás algo, te vas a ver muy bonita Bueno chicas, a ver cuéntenme, ¿quiénes son sus papás? Pues mi papá es Jorge González y mi mamá Marta Collazo Mi mamá es Luis Esteban Salen Zucar y mi mamá es Gabela Martín Navarro Muy bien, ¿y me podrían decir por favor quién va a ser su galán? José Saldívar Daniel Martín Bueno chicas, a ver cuéntenme, ¿cómo se sienten de participar en el cotillón? Pues la verdad estoy muy emocionada, yo creo que es una experiencia muy padre y pues ya quiero ver qué pasa Sí, la verdad es que es una experiencia muy padre y conoces mucha gente, muchas niñas y niños y va a estar muy padre ¿Me podrían decir dónde estudian? Yo estudio en el colegio Humané Yo en el colegio Cumbres del Bosque Bueno, seguimos con las entrevistas y ahora estamos con Isis Carolina Hernández Romero Fernanda Ramírez Mariana González León Muy bien chicas, mucho gusto, ¿me podrían contar un poco sobre cómo se sienten? Pues emocionada de que voy a ser nuevas amigas y pues bien Emocionada y un poquito nerviosa Pues feliz por haber entrado y también emocionada y algo nerviosa por todo lo que estamos pasando Ay, ustedes relájense chicas, todo va a salir de maravilla, eso se los garantizo Bueno, ahora cuéntenme un poquito sobre su vestido, yo quiero saber todo Pues no, todavía no lo tengo yo, no sé, no tengo idea de cómo va a ser Yo más o menos lo quiero como aquí con un escote y una telita y luego ya, pues que caiga Ay, yo la verdad tampoco lo he pensado Muy bien chicas, pues todavía tienen tiempo para pensarlo Bueno, ahora me podrían decir quiénes son sus papás, por favor Marisela Romero y Alejandra Hernández Rubén Ramírez Franco y Alejandra Arellano Azucena León y Omar González Muy bien, y lo más importante, ¿quién va a ser su galán? No, yo todavía no tengo Roberto Jiménez ¿Es tu novio? No El mío va a ser Marcelo Conhauser Muy bien chicas, bueno pues muchísima suerte y les deseo lo mejor Amigos de QTV, continuamos con las entrevistas y chicas, ¿me podrían contar por favor cómo se sienten de participar en el cotillón? Pues la verdad, todavía no se siente, o sea, todavía no se siente padre Yo estoy muy emocionada de poder vivir una experiencia y que aparte el dinero vaya a personas que lo necesiten Ay, pues la verdad una experiencia súper padre y siento que me la voy a pasar súper padre con mis amigas Yo también, súper emocionada la verdad ¿Me podrían contar de quién fue la idea de que participaran en el cotillón? De mi amiga Fernanda Ramírez, de ella nos jaló a todas a bailar al cotillo Pues, o sea, primero empezó una amiga, sí, sí, yo lo bailo, pero pues fue una decisión propia Ah, pues de mis amigas y de mis papás De todas, ajá, las amigas que pues nos animaron y pues nuestros papás también Chicas, ¿me podrían contar por favor si ya tienen alguna idea de cómo va a ser su vestido? Yo todavía no tengo ninguna idea Yo aún también lo estoy viendo Yo todavía estoy buscando Yo igual, tampoco sé ¿Quién va a ser su galán esa noche, chicas? Yo todavía no tengo Héctor Romo Yo todavía no tengo Santiago Soto Enrique Aranda ¿Quiénes son sus papás, niñas? Alejandro Noriega y Alejandro Lavarrieta Arturo Torres Fox y Fernando Orteaga Padilla Camilo Alba y Bárbaro Oñate Liliana Arena y Eduardo... digo... ¿Dónde estudian, niñas? En el Cumbres En el Cumbres del Bosque Cumbres del Bosque también Igual, Cumbres del Bosque Bueno, chicas, pues eso fue todo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina